Hola a todos, bienvenidos a su canal X Nails Perú, mi nombre es Jimena y hoy les traigo este trabajo chicas realizado con técnica de moldes dual con un poquito de 3D y por supuesto con nuestros acrílicos de X Nails, espero que les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar esculpiendo mi uña chicas y para esto en mi molde completamente limpio voy a ir colocando una capa muy delgadita de acrílico transparente en toda la superficie del molde hasta el largo de la uña que voy a esculpir. Voy a dejarlo secar este acrílico y mientras va secando les muestro este acrílico es el que voy a trabajar, es el acrílico Galaxy de X Nails Perú que es uno de nuestros nuevos lanzamientos recientes y ahora voy a estar esculpiendo todo lo que es mi borde libre con este acrílico, lo voy a estar aplicando de esta manera, para esto es bien importante que la primera capa de acrílico transparente ya haya secado muy bien para que me permita delinear sin ningún problema la parte de la sonrisa. Si el acrílico todavía está fresco la base va a ser difícil y se me va a comenzar a manchar la parte de la sonrisa entonces por eso es importante dejarlo secar y también que sea bien delgada esa primera capa de acrílico transparente. Una vez que ya termino de esculpir todo lo que es bien mi borde libre, aquí le estoy dando un poco más de densidad para que se note muy bien el color, voy a aplicar una pequeña cantidad de acrílico transparente también en lo que es el borde libre para sellar todo lo que son las decoraciones del glitter, todo lo que acabo de colocar, lo sellamos muy bien y enseguida voy a utilizar acrílico cover y lo voy a saturar pegadito a la zona de sonrisa y con mi pincel lo comienzo a difuminar hacia la zona de la cutícula, eso me va a crear un efecto muy bonito y muy natural en la zona de la almendra. Lo dejamos así, hay que tener cuidado de que no nos queden parches, que se vea uniforme y lo vamos a dejar secar ligeramente hasta que el acrílico comience a verse opaco y ahora si termino de rellenar con acrílico pink o transparente cualquiera de los dos y lo llevo a colocar a mi uña de esta forma haciendo una palanca hacia el frente, mantengo presionando la uña para que se pueda anclar perfectamente el acrílico y mientras voy retirando todos los excesos con la ayuda de mi empujador de cutícula, es importante utilizar este tipo de empujadores que son anchos porque me va a permitir hacerlo de una forma mucho más rápida, precisa y dando un acabado bien planito en la parte de atrás de la uña. También es importante que no ejerzan mucha presión porque entonces retiran demasiado el acrílico y la uña se les puede partir después de la zona de tensión. Entonces aquí les muestro la parte de atrás, como pueden ver está bastante planita pero igual si desean pueden aplicar un poquitito más de acrílico para aplanarla todavía más y ahí lo vamos a mantener hasta que termine de secar. Cuando termina de secar retiro simplemente el molde y mi uña ya está lista para proceder a limar y en esta técnica solamente vamos a limar muy bien los laterales, la punta y el área de cutícula para sellarla perfectamente. Empiezo con mi lima, yo siempre utilizo una lima de grano 150 para esto nada más y después si voy a pasar mi pulidor sobre toda la superficie de la uña para eliminar las rayas que hayan quedado de este limado y pues para dejar nuestra uña perfectamente lista para aplicar el gel finalizador. Ahora voy a hacer una mezcla chicas con lo que voy a trabajar el 3D y estoy aplicando acrílico transparente, como ustedes vieron fueron cinco medidas de acrílico transparente y ahora voy a utilizar este pigmento de Xnez que es el pigmento negro, esto es pigmento mineral puro, chicas es solo puro color, este pigmento no tiene nada de acrílico solamente es pigmento y lo voy a agregar de esta forma al acrílico, lo voy a batir muy bien para que se integre perfectamente y no me quede ningún grumo y me va a dar un acrílico negro muy intenso que ahora lo van a ver, lo voy a probar, siempre cuando hagamos mezclas con pigmento hay que probarlas para que ustedes aseguren de que realmente es el tono que ustedes necesitan, para mí está perfecto, súper negrito intenso y voy a comenzar a trabajar mi 3D con él. Primero voy a adherir un cristal, como pueden ver en el dedo anular dejé toda la uña solo con el cover y este cristal me va a servir de referencia para marcarme el centro de mi flor y comenzar a esculpir alrededor de él todo lo que son los pétalos y comienzo a hacerlo de esta forma utilizando la mezclita anterior. A mí me encanta utilizar estas mezclas de pigmento chicas porque la grandísima ventaja que tienen es que ustedes pueden utilizar el acrílico de su preferencia. Si a ti te gusta mucho una marca en particular por su textura, por cómo lo moldeas, por el tiempo de secado, etcétera, en fin, tienes una marca preferida de acrílico con la que te gusta trabajar, utilizando pigmentos tú puedes darle color a tu acrílico y de esa manera pues sigues teniendo las bondades de tu acrílico en cuanto a textura, tiempo de secado y todo lo que a ti te gusta dándole personalidad con colores que también a ti te gustan y que tú decides crear. Entonces esta es una gran opción que a mí me encanta y ahora les muestro pues que son súper súper intensos nuestros pigmentos con solo un poquito. Miren el color tan negro intenso que me te gustó y a mí me encantó. Incluso todavía le podría agregar un poquito más de acrílico cristal y seguiría viéndose muy negro pero para mí así está perfecto en cuanto a la textura también. Entonces simplemente voy a ir colocando, como ustedes pueden ver, ahora estoy colocando de dos en dos las perlitas. Esto es para hacer más rápido el trabajo en lo que se va nivelando la otra perlita. Ya puedo ir moldeando la anterior y así de esta manera trabajo mucho más rápido lo que son este tipo de flores. Si eres un principiante te recomiendo que lo hagas de uno por uno. Poco a poco conforme tú te vas adaptando a pues al acrílico, al producto, a sus tiempos de secado y todo eso puedes ya comenzar a hacerlo de dos en dos. Paso a pasito cuando vamos empezando sin desesperarse porque esto es así chicas. Poco a poco con la práctica uno va agarrando más destreza y lo puede ir haciendo más rápido. Entonces voy a terminar de esta forma lo que es una flor básica. Este es un trabajo de 3D muy sencillito. Lo más importante es que tratemos de que los pétalos nos queden todos del mismo tamaño para que se vea simétrico. Y en torno pues a la piedrita que me va a servir de referencia para marcar muy bien el centro y ubicar perfectamente cada uno de los pétalos. Voy a terminar todo lo que es el trabajo de 3D y así es como va a quedar. Igual siempre antes de comenzar a hacer el 3D colocamos la piedrita y así vamos a ir haciendo nuestros pétalos. Cuando haya terminado ahora lo que estoy haciendo es aplicar con la ayuda de un pincel liner 0 lo que es mi finish gel. Voy a hacer efecto con el pigmento chicas con los pigmentos camaleónicos y es importante que para esto su finish gel sea de los que no dejan residuo pegajoso. Sean los que tienen acabado seco. Entonces lo vamos a aplicar de esta manera poquita cantidad y si se fijan únicamente en los bordes de los pétalos. De esta forma con mucho cuidado. Si por ahí se exceden un poquito retiramos el exceso. Es importante que no se exceda en este producto porque si no se pierden los detalles del 3D. Entonces hay que aplicar muy poquita cantidad. Una vez que termino de hacer esto en todas las flores lo voy a llevar a curar a mi y bien ahora voy a utilizar estos pigmentos que es el cameo 02 y el cameo 06. El primero es con un tono predominantemente morado y el 06 es con un tono predominantemente en verde turquesa. Entonces lo vamos a ir aplicando de esta forma también muy poquita cantidad en nuestra brochita. Voy a ir intercalando los colores haciendo una flor morada, una flor verde, una flor morada, una flor verde. Así intercalándolos. Recuerden poquita cantidad porque si ustedes le aplican demasiado pigmento lo que va a hacer es que se va a ensuciar el resto de la uña porque se va a soltar el pigmento en los bordes alrededor y les puede manchar su uña. Entonces hay que hacerlo en poquita cantidad. Apenas lo que toca la brocha es suficiente. De verdad que con poquitito queda muy bien. Y lo vamos a aplicar de esta forma y también concentrándolo solo en los bordes del pétalo. No me llenen todo el pétalo porque yo también quiero que se note la parte negra. No quiero taparlo completamente con el pigmento. Solamente es darle un ligero matiz en los bordes. Después sacudí el exceso de pigmento y ahora sí lo que voy a hacer es aplicar mi capa final de gel. Estoy utilizando el mismo gel finalizador. Lo estoy aplicando ahora sí en cada una de las uñas. Y después también voy a sellar nuevamente el pigmento que coloqué en el 3D. Pero para eso primero voy a retirar perfectamente el exceso de gel y después ya le voy a pasar la brochita encima ya con muy poquito producto. Y con un pincel liner bien finito también me voy a ayudar a ser más precisa en los bordes junto al 3D. Como pueden ver ahí esta brocha gorda es difícil de entrar bien a esas partes donde están los pétalos de las flores. Y para que me quede muy bien el acabado brillante y uniforme utilizo un pincel liner en esos detallitos donde esta brocha ya no puede llegar. Después de esto solo lo llevo a apurar a mi lámpara y con eso ya terminé mi trabajo. Y este es el resultado final chicas. Espero que les haya gustado el trabajo de hoy. Recuerden chicas que en nuestra página de Facebook pueden encontrar información acerca de los productos y también acerca de todos los cursos que tenemos disponibles para las chicas que me ven desde Lima. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.